Muy buenos días, que tengan un espectacular domingo. Mi nombre es Mabel Huertas y estos son los titulares del Dominical. Ahora los delincuentes fingen ser trabajadores de Cedapal para entrar a robar a las casas y despojar a sus dueños de todas sus pertenencias. Cuidado con los Cedapaleros. En el corazón de Iquitos se encuentra un refugio que brinda protección a los animalitos que se encuentran bajo amenaza de los cazadores y en peligro de extinción. Con ustedes en el albergue de Quistococha. El anhelado sueño de un retoque quirúrgico se puede convertir en una terrible pesadilla. Y ya conozca qué son los biopolímeros y qué daños causan al organismo. Para algunos limeños la Semana Santa es sinónimo de diversión. Al extremo, grandes cantidades de alcohol y demás excesos. Juerga en Semana Santa. En pleno corazón de la victoria se ubica un rinconcito selvático en donde se preparan los más exquisitos platillos de nuestra Amazonía. Además, un recuento de las mejores y más recordadas películas alusivas a la pasión de Cristo y la Semana Santa. Ahora resulta que los ladrones usan ropa y carnes de identificaciones falsos, entre otros accesorios, para hacerse pasar por trabajadores de la empresa Cedapal. Y de esta manera engañar a las personas, entrar a sus casas y robar todo lo que encuentran a su paso. Escuchamos el testimonio de las víctimas de los llamados Cedapaleros. Y evite caer en la trampa de estos delincuentes. Tocaron la puerta. Le dijeron de que somos de Cedapal. Claro, señora, ¿qué tal? Me dijo, señora, esto vamos a echar un polvito para eso. Es veneno para la rata. Pueden irrumpir en cuestión de minutos en su más íntimo entorno. Estos son sus movimientos. Así se las ingenian. Así estafan. ¿Y usted dónde es? Mire, yo soy de Cedapal. El que entró hasta adentro con su photocheck y acá decía Cedapal. Y tenía un chaleco así. Usurpan identidades. Mienten, manipulan, convencen. Me dijo, señora, ¿y no tendrá otro usurro? Porque está atorado. No está atorado. Me dijo, sí está atorado. Y lo dejé pasar. Se ganan fácilmente la confianza. Y luego atacan. Y es cuando yo me he dado cara a cara con este tipo, en pleno pasillo. Este hombre me ha agarrado y me ha arrastrado por las escaleras. Son los reyes de la distracción del encarno. Y han puesto la puntería en los más vulnerables de casa. Entraron a mi casa y se llevaron todo lo que pudieron. Alhajas y dinero. Son bien rápidos. Creo que son más o menos 15 minutos. Estas son las amargas experiencias de personas que por varios minutos tuvieron al enemigo en casa. Hurgando, violentando su intimidad y apropiándose de sus más preciados objetos de valor. Valientes testimonios de quienes vivieron momentos de suma tensión por confiar en los llamados sedapaleros. Todo lo tienen estratégicamente calculado. Cascos, chalecos, herramientas y asidentificaciones falsas en su poder. Delincuentes disfrazados que logran que usted mismo los invite a pasar. Que usted mismo guíe la ruta para concretar su propio asalto. A ver señora, indíqueme entonces que hicieron. Llegaron acá. Tocaron la puerta. Ya. Le dijeron de que iban a cambiar el desagüe de afuera. Que necesitaban que todos los desagües estuvieran limpios. El cirería ingresó. Esta familia de surco, que prefiere mantener su identidad en reserva, siente aún impotencia. Miedo, rabia de haber sido sorprendida. Engañada por tres sujetos que lograron ingresar hasta sus habitaciones. Entonces ahí abrieron y vieron todo y dijeron, no ve, aquí ahí hacen las ratas su madriguera. Y tenían que echar un líquido fuerte en los inodoros. Eran cuatro mujeres solas en casa. Las entretuvieron por varios minutos. Les dijeron que no podían desplazarse por los ambientes internos. Enséñame nosotros a hacer visit. Sí, claro. Primero he hecho al baño de visita. Ya. Echaron el líquido ahí y lo taparon. Y después han subido por acá a los baños de arriba. Entonces entró y estaba en su cuarto. Y uno quise que echaran a su baño y lo cerró. Entonces él se quedó echando todos los otros baños. Le dijo a mi hermana que bajara porque el líquido era tóxico. Era tóxico y hacía lagrimear los ojos. ¿Y eso implicaba que ustedes se esperen dónde? Acá afuera en el jardín. ¿Los dejaron a todos afuera? Sí, afuera. Mientras aguardaban afuera para que el supuesto efecto tóxico de la sustancia utilizada pase, un tercer hombre, el que dijo encargarse de la limpieza de los baños de la parte superior, fue el que desvalijó a estas mujeres. Y cuando yo subí a mi cuarto, como yo ya me iba a la calle, me iba a cambiar, y las puertas de mi closet son corredizas. Entonces parece que el hombre al empujar la puerta, lo ha empujado rápido y se ha salido del carril y estaba sesgada la puerta. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Entonces llamé a mi hermana y dice, ¿tú has entrado a mi cuarto o no? Y donde tenía la plata, tenía una cajita con llave y estaba abierta. Y entonces todo revuelve. Y entonces dije, oye, me han robado. Mira qué... Y ella también fue a su cuarto. Y ahí cada uno fue, me viene, hoy falta esto, falta lo de acá. Ahí se dieron cuenta que ya comenzaron a faltar cosas. Claro. Incluso hasta ayer recién, hoy día en la mañana me di cuenta que se han llevado un medio avión tan bien grande. Fueron casi 30 minutos que los tres sujetos se desplazaron por toda la vivienda. Recorrieron las dos plantas. Ingresaron a todos los dormitorios, varios kilómetros lejos de ahí, en San Miguel. Los edapaleros también dejaron huella. Estos hombres han llegado vestidos de sedapal y se han identificado con mi mamá, porque mi mamá es la que les ha atendido. El mismo miedo de surco, se hicieron Doris y su madre. Ellas corrieron peor suerte. Fueron encerradas y maniatadas al interior de su vivienda, en San Miguel. Luego de creer ciegamente en estos trabajadores, que llegaron con el mismo cuento. ¿Qué les dijeron a su mamá? Dijeran que estaban haciendo trabajos y tenían que realizar las cañerías, los baños de la vivienda. Eso es lo que ellos manifestaron. Entonces mi mamá, confiada, los hizo entrar al jardín. Una vez dentro, Doris se enfrentó cara a cara con la muerte. Yo he salido de mi habitación para ver qué pasaba, porque estábamos a un lado sola. Y es cuando yo me he dado cara a cara con este tipo, en pleno pasillo. Y él, así en cuestión de segundos, me ha cogido del cuello. Me ha agarrado y me ha apuntado con no sé qué cosa era, algo pulsante, no sé, yo estaba nublada totalmente. Y me ha arrastrado, o sea, yo he tratado de resistirme y me ha arrastrado por las escaleras. Me amenazaba, me decía que me iba a matar, que me callara, me insultaba, me decían cosas así y me han encerrado junto con mi madre en la cocina. Mientras tanto, su madre de 84 años permanecía en manos de su cómplice, reducida en la cocina. Completamente en shock, llorando, preocupada, porque también pensaba que a mí ya me había pasado algo. Hasta la han podido matar y ella que sufre de corazón, imagínese lo que le ha podido pasar, ¿no? O sea, ellas encerradas y los delincuentes adueñándose de sus pertenencias. Se llevaron 3.000 soles de la pensión de sus hijos, laptops, teléfonos celulares y joyas. Una experiencia que la llena de ira, pero también de pánico. Estos hombres se han paseado por mi casa como han querido realmente. Han hecho lo que han querido, han hurgado de mis cosas, en la habitación de mi hija, de mi hijo. Entonces, yo me siento indignada realmente porque jamás pensé vivir esto, ¿no? Que me haya tocado vivir esto a mí. En el mismo distrito, a pocas cuadras de ahí, Doña Holguita fue víctima también de los edapaleros. De inmediato, ella fue llevada con engaños al jardín de su casa. A ver. ¿Y a usted los hizo pasar entonces? Sí, yo los hice pasar, pues porque eso no lo iba a recibir en la calle. Ve, acá se echó casi el moreno y destapó esa caja. ¿Lestapó la caja? Lestapó la caja. Dijo, ay, un baldecito me entretenía, mejor dicho. Doña Holguita ingresó al patio trasero con el segundo falso trabajador. No se imaginaba que un tercer hombre hacía de las suyas en el segundo piso. Uno se quedó afuera, el bajito. El segundo era un morenito joven, delgado. El tercero estaba arriba. Eso sí no lo he visto al tercero. ¿Aprovechó el descuido? Estaban parados. Sí, aprovechó el descuido. ¿Para subir? Para subir. No, es que ya estaba abierta la rueda. Finalmente, la propietaria de esta casa, de 86 años, perdió 2.000 soles, joyas de oro y plata. Sube que iba inmediatamente a la aposta que me pongo y hacer, porque me subió la presión. Y hay muchos de ellos contando la ciudad, planeando cómo seguir envolviendo descaradas mentiras a cualquiera de nosotros. Hay que tener mucho cuidado al momento que alguien entre a nuestra casa. Verifique llamando a la empresa si es que se presentan de manera intempestiva antes de abrirles la puerta. Estas personas extrañas pueden no solamente quitarle sus cosas, robarle las cosas materiales, sino también pueden hacerle daño. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a viajar hasta Cala Calurosa, Iquitos, para visitar uno de los refugios más impresionantes. Nos referimos al zoológico de Quisto Cocha. Con estimado, volvemos aquí en el dominicano. Vamos, arriba, 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 arriba. Un refugio para las más exóticas especies de nuestra Amazonía. El hogar para los pequeños que esquivaron la muerte en libertad y hoy en cautiverio llevan un mensaje de vida. Sele es un caso excepcional que vivió tanto tiempo aquí. A mí es un milagro que él esté vivo acá. Mira, mira, mira. Tráeme. Pero tráeme, ¿ah?